Sí, había pasado, no había pasado. No, hombre, pero sí, ahí estamos. De plácemes porque está Pamela Montes de Oca. Aquí estamos. Muchas gracias, Pam, por estar con nosotros este día en Movimiento de Susana Campos. ¿De qué se trata eso? Caray, cuéntanos. Patti, bueno, pues ahora nos fuimos a una exposición que les quiero recomendar mucho, que vayan al Salón de la Plástica Mexicana y que hagamos comunidad y que vayamos a apoyar a los artistas mexicanos y más a esta artista que es Susana Campos que tiene 82 años de edad y que ahorita está exponiendo en Movimiento que esta es su obra más reciente que apenas la acaba de estrenar. Yo les recomiendo que vayan, pero Patti, como yo ya fui a ver la inauguración. Y yo también. Exactamente, fuimos, que la verdad los felicitamos mucho, pero para que vean de qué estamos hablando tenemos una entrevista con ella. Vamos a verla. El movimiento me motiva, porque el movimiento es vida. Y entonces, el que yo siga trabajando con entusiasmo y con pasión, porque es mi pasión la pintura, me hace sentir muy bien, me alienta a seguir adelante. Les va a poner de buen humor, empezando por ahí. Es una obra de mucho color, de mucho movimiento, de vida. y creo que a la gente que la ve, la va a hacer sentir bien. Yo les recomendaría a todas las personas que se pusieran a pintar, que se pusieran a pintar, a hacer algo creativo, porque eso te da vida. el derecho de sacar de tu imaginación, formas y demás, te genera movimiento en tus sentimientos y en tu pensamiento. Los invito a todo el público, a todo, en especial a mis compañeros de generación, a que vengan al salón de la plástica mexicana, en la calle de Colima 196, en la Roma. y yo estoy exponiendo esta obra pequeña. En general yo pinto grande, pero esa la quise hacer de esas dimensiones. El trabajo introspectivo, la conciencia de la enfermedad y la alteración en la psicomotriz, que forma parte del mal de Parkinson, son los retos cotidianos que enfrenta a diario la creadora, quien a decir de sus palabras, en lugar de bajar la cabeza y resignarme, propongo sublimar ante la adversidad por medio de una propuesta creativa que sirva como medio de expresión para dar identidad a todo lo que emocionalmente implica. Eso es el resultado de esta exposición que realizó para el disfrute de todos ustedes la maestra Susana Campos. Susana es parte de la historia del Salón de la Plástica Mexicana. El arte es lo que permite descubrir y revelar la cultura de los pueblos. Y particularmente, la personalidad, la pictoricidad, si es pintora como ella, en todas las variantes. Y como la propia pintura es más que un método, un camino, es una forma de hacer una terapia ante una adversidad. Pero ella ha hecho trazos con una delimitación, como si no tuviera que enfrentar esa adversidad. Esta obra es muy diferente a lo que yo he hecho en años anteriores. Bueno, en muchos años anteriores, creo que ya son como 60, desde que empecé en la escuela de San Carlos. En esta ocasión presento esta obra pequeña utilizando una técnica que nunca había utilizado con una vergüenza, que es la acuarela. La acuarela nunca me había traído. Y se me presentó la oportunidad de pintar en pequeño y me ha dado mucha satisfacción porque es una obra íntima. Son seis series y poco a poco ha ido evolucionando. Hasta esto último, que es más expresivo. Ya estoy logrando armar un mundo morfológico. Estoy muy agradecida a todos los que han participado en mi vida. Pues ahí tenemos emotiva a Susana Campos. Qué aprendizaje. Qué aprendizaje te decía ahorita mientras veíamos correr esto. Que mira que a pesar de que tiene Parkinson y que tiene 82 años de edad, ella dice que para ella el movimiento es vida. Que por eso empezó con esta serie y fue evolucionando. Aunque lo estábamos comentando, que ella pintaba en murales, pintaba en... En gran formato. Ajá, en gran formato. Y ahorita hizo una serie de seis cuadros de 30 por 30. 30 por 30. Seis series. Seis series de 30 por 30. Y pues es algo nuevo que a sus 82 años está experimentando, que es pintar con acuarelas y aparte en formato pequeño. En formato pequeño y dando la batalla con una enfermedad que lo primero que altera es tu movimiento, entre otras cosas. Así es. Pero gracias, Pan, por habernos recordado. No, al contrario. Recuerden que en la exposición la entrada es totalmente gratuita. Así es que vayan a Colima 196 en la Roma Norte y ahí los esperan en el Salón de la Plástica Mexicana. Con este trabajo de Susana Campos en Movimiento. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pam. Al contrario, Pati, gracias. Te agradezco mucho que nos traigas a este gran persona. Gracias. 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 Gracias.